La religión en el Anáhuac La religión en el México Antiguo ocupó un lugar central y preponderante en la vida de todos los anahuacas, en parte por la espiritualidad y misticismo ancestral y en parte porque el sistema social estaba totalmente inmerso en los valores morales y éticos de la religión del Sem Anáhuac. Todo cuanto se hacía, vida familiar, gobierno, agricultura, salud, educación, arte, deporte, etc., estaba completamente vinculado a los aspectos de la religión. Como toda religión ancestral, la nuestra buscaba la trascendencia del ser espiritual más allá de la muerte, la vida eterna a partir de la conciencia. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿El camino del Dios dual? ¿Por ventura es tu casa en el lugar de los descarnados? ¿Acaso en el interior del cielo o solamente aquí en la tierra es el lugar de los descarnados? ¿Acaso de verdad se vive en la tierra? No para siempre en la tierra, solamente un poco aquí. Aunque sea jade se quiebra, aunque sea oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solamente un poco aquí. Cantares mexicanos Para entender al México antiguo, es muy recomendable conocer las formas de vida y valores de los pueblos llamados indígenas que hasta nuestros días guardan celosamente los milenarios valores y principios espirituales que los engendraron desde la invención de la agricultura hace 8000 años y que en síntesis buscan acercar al ser humano con lo sagrado y lo divino, con lo trascendente e inconmensurable. Y citamos al autor Finalmente llegamos a la veneración de Dios en la forma ideal elegida por uno mismo. Los hindúes han representado a Dios de innumerables maneras y, según dicen, ello es apropiado. Cada una de ellas no es más que un símbolo que apunta a algo en el más allá y, como ninguna agota la verdadera naturaleza de Dios, toda la gama se necesita para completar la figura de los aspectos y las manifestaciones de Dios. Como hemos visto, el fin de la vida es trascender la pequeñez del ser finito. Esto puede lograrse identificándose con el absoluto trascendental que reside en el fondo de uno mismo o desplazando el interés y el afecto hacia el Dios personal que se siente como una entidad distinta a uno mismo. Houston Smith, 1997 Todas las civilizaciones y sus culturas apuntan en su vértice superior a lograr la trascendencia de nuestra forma material carnal a una vida eterna luminosa espiritual. Prepararse para morir físicamente y renacer espiritualmente por una vida eterna. Este ha sido el desafío de todos los seres humanos conscientes en la historia de la humanidad. En ese perene desafío se han formado todas las civilizaciones y culturas del mundo, así como las religiones. Y citamos al experto. El hombre es el principio de la creación del mundo y el encargado de su preservación y su desarrollo hacia lo perfecto. Sobre esta concepción se edifica a sí mismo y edifica el mundo de su alrededor. Así es como constituye la cultura que somos hasta hoy exclusivos herederos. Rubén Bonifaz Nuño